Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de regreso al derecho y al revés, como si no hubiera pasado un fin de año. Aquí estamos con Alfredo Popritkin. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen año para todos. Y bueno, arrancamos un año más. Mirá, parece mentira, pero cuando empezamos el año pasado parecía que era un juego, que no iba a pasar nada, que iba a ser por un ratito, y cubrimos todo el 2017 y arrancamos este año con toda la fuerza, con toda la guerra. Y con Enrique Schiarsky también. ¿Cómo andas, Enrique? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Así que estamos realmente ansiosos. Como siempre decimos, la realidad no nos priva de tema. No es precisamente una carencia para quienes quieren hablar de estos temas de las instituciones, de la política, de los tribunales, de la corrupción. No para, no para. Y todavía podemos decir que hay medio país de vacaciones. Tal cual. Y resulta que la cosa está que arde, ¿no? Arde, que arde. No sabíamos qué descartar, no qué temas tratar. Exacto. Qué no tratar para poder, dentro de la hora que tenemos de programa, condensar absolutamente todo lo más importante. Pero una cosa que no podemos dejar de seguir es de decir que hace poco, dos horas, ¿cuánto? Se armó un tiroteo acá a pocas cuadras de donde estamos nosotros. Un poquito más de dos horas. En pleno tribunales, aquí no más. Aquí no más. A las 14 horas, al mediodía, plena época de horario de tribunales, ya con toda la gente transitando por Talcahuano, por el Palacio de Tribunales. Y desde Libertad y Lavalle hasta Corrientes y Paraná. Creo que hirieron una jueza. Hirieron una jueza del trabajo, hirieron un empleado judicial, pero digamos lo que un poco es, yo no quiero decir sobrecogedor para no exagerar, pero estamos hablando de una balacera preocupante, de muchas cuadras, y que creo que de alguna manera va a ser materia de polémica. ¿Cómo se originó esto? ¿Se originan un robo en comercio, una joyería? Una vez más. Un robo más, una salidera, una entradera, no sé qué fue, nada de eso, pero un robo en un comercio, una joyería, que da como resultado, cuando la policía advierte el tema, tratar de atrapar a los delincuentes, y se armó una balacera que todavía no tenemos demasiados detalles. Sí, hay un detenido, dos detenidos por lo que sabemos hasta ahora, uno de ellos herido. Ahora, el tema que a mí se me plantea es, yo la escuchaba hoy a la mañana a la Ministra Patricia Bullrich, con un planteo de cambio de paradigma, que me parece que es una discusión a dar. Ella planteaba que la policía tenía que tener una presunción de legitimidad en su accionar, no es en absoluto un planteo que no rija en el resto del mundo, tiene su lógica. El problema es, y por supuesto que esto involucra el caso Chocobar, pero tenemos que salir de la anécdota de Chocobar, porque no se trata de personalizar, no se trata solamente de un delincuente que dio 14 puñaladas y provoca un efecto emocional en el público que dice, el común de la gente, muchas encuestas lo reflejan, dice, bueno, si lo mataron no me importa, porque ese tampoco es el Estado de Derecho, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para equilibrar una respuesta policial adecuada, que nos proteja, que nos permita salir de la inseguridad, con un trabajo ordenado, ajustado a protocolo, donde se dispare sin poner en riesgo la vida de otros transeúntes, como es lo que pasó el día de hoy? Es decir, es un tema complejo, ¿no? No es tan lineal, me parece. Sí, aparte de la disyuntiva, ¿a quién se protege? ¿Se protege 100% lo que es el Estado de puro derecho, estilo nuestro ex ministro de la Corte, Zaffaroni? O se piensa en la víctima, se piensa en la persona que sufre el ataque y de pronto se encuentra, se encuentra como hasta nos pasa a cualquiera de nosotros, a nuestros familiares, desprotegidos con un sistema policial y judicial que nunca piensa en la víctima. O sea, ¿por dónde optamos? ¿Por qué optamos? Bueno, yo creo que no optamos. Ese es un poco el tema. No tenemos que caer en esa trampa. Porque también la trampa es que si frente a un robo la idea es que se los agarra a cualquier costo y se tirotea, en esos tiroteos caen los inocentes también. Es muy complejo. A mí me parece que hay que encontrar una forma de ajustarse a derecho y no de quedar librados a las emociones de los momentos. No sé, Enrique, ¿qué pensás de esto? Sí, no, lo mismo que vos. O sea, creo que el tema es complejo. Yo creo que la presunción de legitimidad jurídicamente está en función del funcionario. El problema es que de repente a nivel mediático la gente de alguna manera, o mejor dicho la institución, se la tiene que ganar esa legitimidad. Después con la historia que tiene a veces pasa que a la hora de la historia recuerdo a la maldita policía, recuerdo muchas situaciones. Pero ahí caemos también en la otra trampa, que es lo que marcaba Alfredo y yo estoy de acuerdo. Es decir, no podemos solamente guiarnos por la historia porque si no invertimos un poco la carga de la prueba. Yo creo que en esta parte la Ministra tenía razón en lo que decía. No puede haber una presunción de que un policía que sale a impedir que asesinen a un tipo que lo están acuchillando o impedir un robo en un comercio, está actuando ilegalmente. No, eso no es así. Pero lo que sí necesitamos es la certeza de que eso va a transcurrir por un carril de juridicidad. Que no es un carril del garantismo extremo en el cual poco menos que se puede plantear una suerte de abolicionismo, este tipo de disparate. Porque además hay una gran hipocresía. Vos fijate que la Correpi, y esto creo que en el programa lo charlamos, la Coordinadora contra la Represión Policial, que no puede ser ciertamente acusada de ser partidario de este gobierno, que es la que denuncia a todas las víctimas de la represión policial, plantea en sus estadísticas que durante los gobiernos anteriores hubo 3.000 víctimas de gatillo fácil. Es decir que evidentemente no es que la policía bajo otros gobiernos supuestamente de otras orientaciones actuara mejor. El tema es cómo hacemos para garantizar los derechos de la gente y al mismo tiempo garantizar un procedimiento que se ajuste a eso, a derechos. Yo creo que lo de hoy va a ser conmocionante. Pero bueno, nos estamos acercando, Alfredo, a una entrevista interesante. Sí, sí, yo no sé si ya estamos en comunicación, pero pienso que ocurrirá en unos momentos. Vamos a tener con nosotros a una periodista que todos nosotros cuando prendemos la TV y vemos las tardes o la nochecita, el famoso programa Intratable es uno de los integrantes, pero ya desde el comienzo tradicionales, del panel de periodistas y de personas que asiduamente hacen el programa. La tenemos a Liliana Franco, realmente una periodista que todos aprendimos no solo a escuchar, a respetar, sino a querer, porque tiene una personalidad muy particular, Liliana, y resulta que nos da muchas veces información, datos de distinta naturaleza de lo que pasa en el riñón, dentro de la Casa Rosada, digamos, tras bambalinas, porque muchos nos imaginamos algunas cuestiones, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es prácticamente pasar los días dentro de la Casa Rosada en la sala de periodistas, como ocurre en el caso de ella, que es una periodista destacada, dedicada a la Casa Rosada, pero además con una visión no solamente muy sensible del periodismo, sino también de la economía. Resulta que Liliana, Liliana Franco, es prácticamente una economista, una periodista especializada en economía, pero no especializada porque se le ocurrió leer un poco sobre economía, sino formada en Alemania, en temas de economía, formada en Alemania en cuestiones o especialización en periodismo, y ella con toda humildad todos los días nos deja su impronta en este programa. Yo destacaría eso, es muy interesante, en un mundo de mucho show off, de mucho mostrarse, Liliana Franco es un ejemplo de eso, es un ejemplo de prudencia, de modestia, de sensatez, y ella misma con su libro está demostrando que tiene una experiencia larguísima, no solamente en cómo se manejan las cosas en la Casa de Gobierno, sino esta continuidad de tantos años de ver pasar a los presidentes. Que le da la autoridad suficiente como para opinar, hasta comparativamente sobre cada uno de ellos, no solo sobre el pensamiento propio de ella como periodista de los presidentes, sino después de haber ocultado, de haber consultado a los mismos empleados de la Casa de Gobierno, cómo es ese trato, cómo es esa relación. Pero ya la tenemos al aire, Liliana. No me digas, a ver, Liliana. Te saludamos, Alejandro Drukaroff, Alfredo Popritkin y Enrique Schiarki, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, no sé si nos estabas escuchando, Liliana, pero... No, no, justo, recién me enganché. Te cuento que te presentamos no solo como la periodista, que ya tu imagen la conocemos todos por estar prácticamente todos los días compartiendo nuestras cenas o nuestra reunión familiar contigo, porque ya sos media de la familia, porque te integrás un panel y un canal de televisión y un programa que vemos casi todos los argentinos, que tiene muchísima audiencia, y aprendimos a conocerte, aprendimos a entenderte y queremos saber un poco más sobre vos, sobre tu trabajo, sobre tu libro especialmente. No olvidemos que Liliana acaba de sacar, hace muy poquitos meses, muy poquito tiempo, un libro que cuenta las intimidades, como decíamos antes, de La Casa Rosada, y no cualquier periodista con tanto detalle, tanta precisión y conocimiento de causa logra hacer algo como lo que has hecho vos y con tanta... Así que, ¿cuál es el título del libro? ¿Eh? ¿Cuál es el título del libro? Liliana, por favor. Los secretos de La Casa Rosada. Los secretos de La Casa Rosada. Bueno, ahí lo tenemos nosotros en pantalla, porque este programa, que si bien es de radio, se graba en YouTube, así que tenemos imagen, tenemos imagen y también tenemos audio. Ahora, yo quería arrancar, Liliana, preguntándote, primero, ¿cómo se te ocurrió la idea del libro? Básicamente, básicamente porque son todas las anécdotas que nunca tuvieron la entidad para hacer notas. Yo soy periodista gráfica en Clarín y Ámbito ahora, ¿no? Hace muchos años. Entonces, son esas pequeñas cosas que uno comentaba cuando volvía de trabajar, o que comentaba con amigos, o que comentaba incluso con el personal de La Casa, pero que quizás no eran para una nota. Por eso son pequeñas anécdotas, aquellos que no han visto el libro. No es un largo libro de historia, ni mucho menos. Son anécdotas de lo que ha ocurrido en esta casa, desde Alfonsina hasta la fecha. Todo el periodo. La gente que me decía, ¿por qué no lo escribís? Y bueno, yo me resistía a escribirlo. Me costó mucho trabajo, porque como buena periodista gráfica me gusta trabajar con la entidad de cierre, ¿no? Entonces, el saber que disponía de tiempo me hacía demorarlo. Tardé casi dos años. Además, me costó mucho, porque necesitaba ubicar a ex empleados que ya se hubieran jubilado, porque si no, no te cuentan nada. Los que están en ejercicio no te van a contar, porque el mayor orden de ser empleados de La Casa es ser discreto. Ahora, sacanos una duda. ¿Realmente son de carne y hueso los presidentes? Uno que los ve tan de lejos. Es un poco irónico en este sentido, ¿no? Sí, claro que son de carne y hueso, y además se comportan en La Casa como uno se comporta en La Casa, o sea, esta es la casa del lugar de trabajo, no es que vive, nunca vivió ninguno aquí. O sea, desde la época que yo tomé el periodo, sí hubo uno solo que vivió, pero era porque estaba enfermo antes de la década de... antes del 30. Y se comportan como jefes, ¿no? Como si fueran jefes de una empresa. Y entonces hay jefes más buenos y jefes más malos. Y hablando de buenos y malos, ¿cuál ha sido, según tu óptica, tu impresión, o la información que recogiste, el presidente de los últimos tiempos más querido por los empleados, por la gente de La Casa Rosada? Creo que es media obvia la respuesta, pero aquel que, bueno, los empleados, digamos, cuando el presidente se va o en las reuniones entre empleados, dice, ah, qué tipo macanudo, mira, se acordó de fulano, se acordó de aquellos. Me preguntó por... Carlitos Mene. Sí, sin duda. Carlitos Mene. ¿Por qué? ¿Cómo era Mene en ese sentido? Era como los viejos políticos, que se acuerdan del nombre, hasta del perro de la familia, ¿no? Entonces, pero aparte, más allá de que eso, de que era un político tradicional, lo que tenía era que fue la época donde se categorizó a los empleados, donde también se establecieron el ingreso por concurso. Entonces, todo esto fue lo que hizo que el personal lo recuerde como una muy, muy buena época. Mirá qué bien, mirá qué bien. Eso me imagino que a un presidente le debe resultar muy, no sé, alagüeño que su personal hable bien de él o piense bien de él, no sólo por delante, cumpliendo con sus funciones formales, sino también en lo que respecta a los comentarios, bueno, cuando él se va o cuando se reúnen con otros funcionales. A mí me da la sensación, habiendo leído algo de tu libro, que se le perdonaba cualquier cosa, Carlitos, ¿no? No sé si se le perdonaba, porque recordemos que el personal tampoco puede hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, el maltrato, ¿quién fue el presidente que los empleados recuerdan como el peor, como jefe? No estamos hablando de los gobiernos, ¿sí? Sí, sí. Sino como jefe dentro de la casa. Bueno, ahí, palmo a palmo, están Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner. Y tenían muy maltrato ambos, o sea, más que maltrato, indiferencia con el personal, terrible. Y bueno, el personal no tuvo, como dicen los chicos ahora, fumárselo, no pueden hacer mucho. El personal estable de la Casa Rosada, como puede pasar en los ministerios, padece también mucho el hecho de que vos imaginate que a cada rato se anden cambiando todas las máximas autoridades de la empresa. Es un trabajo difícil, porque cada cuatro años, cada seis años, se andan cambiando los jefes desde el principal, desde el que sería el presidente de la empresa, hasta el último gerente o director. Y eso hace que cada uno que viene cree que tiene mejor, sabe más o tiene mejor gente. Y es un trabajo bastante duro. Si bien Gazaya hizo casi una morisqueta o una caracterización del empleado público que no hace nada, yo en el fondo, en el libro también reflejo que no es fácil ser, además, empleado de la Casa Rosada, ¿no? Liliana, Enrique Schier, que te habla. Lamentablemente todavía no tuve oportunidad de leer tu libro, pero lo tengo pendiente. ¿Qué periodo abarca? ¿Qué época? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde Alfonsín hasta Macri. Desde Alfonsín hasta Macri. Hay anécdotas del pasado cuando entrevisto a Altano, que es histórico, hace 70 años, que está en la Casa Rosada, Altano Di Sandro estoy refiriéndome, pero en realidad el periodo que yo tomo del libro es de Alfonsín a la fecha. Bueno, y del gobierno actual, es decir, que también te ocupás del periodo de Macri a pesar de que lleva apenas dos años. Sí, un año, prácticamente un año, sí. Claro, claro. Ahora, esta idea generalizada que uno tiene desde afuera del trato, porque vos decís de La Rúa y Cristina, y a uno quizás lo que lo sorprende es ponerlos en paralelo, pero... Es que cuando yo le pregunté a la gente, andaban cabeza a cabeza, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Cómo era el trato de estos presidentes, sobre todo de los últimos, que es lo que un poco más le interesa a la gente, con la prensa? Hablemos de Menem, de La Rúa y de Cristina. Bueno, Menem era muy abierto con la prensa, ¿no? Quizás uno de los puntos condual de los más abiertos. Es más, se acompañaba... El acreditado podía viajar y acompañaba a los presidentes. No, no, sí, muy abierto. Y también a Edualde, en una época muy complicada para la Argentina, sin embargo, fue la época de mayor libertad de prensa que hubo. Dicho... Yo lo viví, por supuesto, pero dicho también por otros colegas. Llegamos a estar en la explanada, donde ingresan el presidente y sus principales visitas, a sus funcionarios o mandatarios extranjeros. Nosotros estábamos a un costadito, con lo cual veíamos absolutamente todo lo que pasaba en la casa. O sea, en el momento que ingresaba las visitas. Ese fue el periodo de mayor libertad que tuvimos, no hay duda. Liliana, ¿cuál es la anécdota que puedas decir del libro que más te llamó la atención o si podés relatarla? El call center sexual. Ah, bueno. Extraordinario. Claro. En la Casa Rosada tuvimos unas empleadas que, emprendedoras, las señoritas, les habían dado una oficinita en el segundo piso y con la suerte de tener un teléfono de línea, estoy hablando de la época de Carlos Mene, no había celulares, las señoritas publicaron el rubro 59 y se ganaban la vida, hasta que un día, como siempre ocurren estas cosas, ¿cómo se descubren? Porque sonaba, sonaba en teléfono, nadie atendía, justo pasa una persona, atiende y le dicen, por favor, con Lulú. Este, no, acá no hay ninguna Lulú. Con Mimi, no, tampoco hay ninguna Mimi. Usted está hablando con la Casa Rosada. Sí, claro, sí, claro. Estoy hablando, dale, dale, que hacérsame, el servicio estuvo bueno, quiero de vuelta. Bueno, así saltó el tema. Eso fue lo que más me sorprendió, de repente. Sí, no, no, no es para menos, la verdad que no es para menos. No, no, no. Y no se sabe, en realidad, cuánto tiempo habrá funcionado. Y pasando algo... ¿No se sabe por qué? Sí, sí, sí. Pasando algo un poquito más, menos risueño. En materia de economía, ¿cuál de los presidentes que vos conociste fue el que más manejaba, ya que vos sos economista y tenés una gran tendencia al tema, ¿qué mejor manejaba el tema económico de los últimos tiempos? ¿Qué mejor manejaba en términos de resultados? No. Lo que sí puedo contestar, en términos de interés. Exacto. Claramente, Néstor Kirchner era el que más le interesaba la economía. Y te pido... Es más, yo establecí un buen vínculo, porque él sabía que yo era economista, y entonces compartía conmigo cuando, sobre todo en el primer periodo, que era cuando más tuve trato, las buenas noticias que estaba empezando a atraer la economía, desde que estoy hablando 2003, 2004... ¿Y cuál recordás como aquella noticia importante que él valoró mucho y que quiso hacerte resaltar o pedir que transmitas o que publiques en los... No, no, nunca me pidió nada, pero sí le jugué una apuesta, atrevida yo, que él un día en un viaje, creo que era en la... Estábamos en Estados Unidos, no me acuerdo, y él me llama porque en ese momento la baña le había comentado cómo estaba creciendo el EMAE, que es el indicador que luego termina resultando. Es un anticipo del PBI. Entonces me dice, mirá, mirá, mirá cuánto está bien creciendo la economía, estoy hablando 2004 o 2005, si mi memoria no me falla. Entonces yo le digo, y va a crecer más. Y me dice, ¿qué, me vas a apostar a mí? Yo soy presidente. Sí, a mí me parece que va a crecer más del PBI. Y me dijo, está bien, le tomo la apuesta. Bueno, bueno, y apostamos, y al fin de año, obviamente en enero, se la gané porque creció más. ¿Y te pagó? ¿Te cumplió? Bueno, es que en realidad nunca apostamos nada, ¿no? En concreto. Entonces yo una vez le digo, hey, me debe la apuesta. Y bueno, ¿cuál va a ser? Y no sé, hablar con usted. Y entonces me invitó, de hecho, más de una vez he hablado con el ex presidente sobre economía, pero me recuerdo que ese día me dijo, bueno, o ese día o los días me dice, bueno, venía a mi despacho y fuimos a hablar y yo le manifesté de qué cosas se preocupan de la economía y ya en ese momento a mí me estaba, que no eran tan perceptibles, pero me estaba preocupando algunos indicadores de que podía escalar la inflación. Y entonces escalar respecto de ahora es nada, ¿no? Pero en ese momento. Y entonces le digo, me preocupa el tema de la inflación. Y él me dice, no te preocupes, que yo lo voy a solucionar. Digo, no, pero hay ciertas variables. Yo lo voy a solucionar. La solución fue Moreno. Ah, mirá. Yo te iba a preguntar justamente en esa dirección, ¿no? Bueno, recuerdo haberte escuchado hablar de momentos difíciles en alguna parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Cómo jugaba el tema, por ejemplo, del INDEC, algo tan emblemático y tan directamente de interés para los periodistas especializados en economía como vos? ¿Se podía preguntar sobre eso? ¿Se podía hablar de eso? Sí, pero te lo negaba, ¿no? Bueno, a ver, yo he tenido la... Gracias a esto de que Néstor Kirchner me recibía y hablaba con él, el resto de los funcionarios yo tuve oportunidad de hablar. Hasta Moreno me recibía a mí en época, que era súper Moreno, ¿no? O Julio De Vido. Y yo lo hablaba con Moreno y él te negaba. Entonces llegaba a un punto que no tenía mucho sentido preguntar. Es decir, él te decía que el INDEC... Es como si vos me decís que ahora son las 10 de la mañana. No, no son las 10 de la mañana. Qué locura. Y si vos te insistís que son las 10 de la mañana, ¿cuánto tiempo más te voy a preguntar? No sé si hay sentido. Liliana, te hago una consulta a vos, a Liliana Franco, la periodista, y una opinión de tu parte. ¿Qué opinas de esta, no solo de la medida, sino de la problemática del nepotismo en lo que es no solo la Casa Rosada, sino el gobierno en su conjunto? ¿Cambia algo? A mí no me gustan, no me gustan la gente que se eterniza, sea político. O sea, creo que es bueno los recambios, siempre ayudan. Ahora, en particular, creo que el nepotismo en el Estado no es bueno, y no ha sido bueno. Yo creo que lo que tiene que rescatarse es los concursos de verdad, los concursos truchos, y creo que tiene que poder acceder cualquier persona por sus méritos, se llame como se llame. Pero para eso los concursos tienen que ser, digamos, no controlados por la parte política, porque si no siempre estás sujeto a sospechas. ¿Alguna vez nosotros tenemos que volver al rescate de las capacidades? Sí, la carrera de administración pública, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? La carrera, digo, de administración pública. Exactamente, como es el Lecol de París. O sea, yo creo que tenemos que volver a sentir orgullo de trabajar en el Estado, y que sea prestigioso. Mientras tengamos que nos acomodan, nunca va a ser prestigioso. En esa línea hay una medida que se anuncia hoy, que es la baja, por supuesto progresiva, de los contratos a través de universidades. Y bueno, son todas las fórmulas truchas. Claro. Porque en realidad el problema es que el convenio de UPCN y AT, que son los que rigen a los empleados públicos, establece que vos no podés echar a ningún empleado público. Más o menos tenés que devollar a una familia entera para que te echen. Correcto. Es imposible. Entonces se encuentran fórmulas para asociar esto. Sí, sí. Y así es como tenés todos esos contratos truchos y prestaciones. O sea, vos en el Estado tenés trabajadores que tienen todos los beneficios que tiene que tener un trabajador normal, encima con este convenio, con el auto-ponechar, y después tenés en el mismo Estado, en la misma oficina, conviviendo otro que tiene un contrato trucho, como son esos de las universidades. Algo así como el mayor empleador en negro de la Argentina, digamos, es el Estado, ¿no? ¿Viene a ser eso? El Estado para mí, toda esta cantidad, casi 4 millones de personas que dependen del Estado, laboralmente me refiero, fue la forma que encontraron los gobiernos para disimular el desempleo y la falta de creación de empleo en el sector privado. Es un gran seguro de desempleo con un enorme costo. Hubiera sido mejor otorgar buenos seguros de desempleo que, curiosamente, el sindicalismo nunca defendió, ¿eh? Fíjese, nunca... Pero hubiera sido mucho mejor darle un muy buen, digno seguro de desempleo a la gente y no inventarle un trabajo que no existe en el Estado. Tal cual. Liliana, sabemos que tenés que ya prepararte para el programa. Te agradecemos mucho. Te felicitamos por el libro que recomendamos efusivamente y desde ya que te vamos a pedir en algún momento una opinión más profunda porque, por ejemplo, hubiéramos querido preguntarte de Wall Street hoy, la incidencia en la Argentina, pero todos sabemos que el tiempo es tirano. En una palabra, conocer más sobre los secretos de la Casa Rosada. Que recomendamos el libro a todos nuestros oyentes. Que vamos en contacto. Gracias, Liliana. Hasta luego. ¿Vamos a la pausa? Sí, señor. Vamos a la pausa. Una charla sin guión, con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Estamos de vuelta. Y la verdad que nos comentaba nuestro operador Gerardo Subirán Asín, cuya colaboración realmente, este programa no se puede hacer, nos recordaba que Liliana Franco estuvo en esta radio haciendo un programa años atrás. Así que lamentamos no haberse lo comentado, pero ha sido un poquito para ella también volver a las fuentes. Muchachos, tenemos un tema para mí muy interesante para conversar, planteado como temario, y es que parecen iniciarse acciones, las primeras acciones civiles tendientes al recupero de fondos detraídos por la corrupción en distintos ámbitos. Uno de los temas que teníamos era el reclamo de vialidad en el caso de la causa de la obra pública de Santa Cruz, donde se están pidiendo que la expresidenta Cristina Fernández y los demás responsables del tema de la adjudicación de obras que no se hicieron, que se hicieron en porciones muy inferiores a lo pagado, etcétera, etcétera, devuelvan alrededor de 23.000 millones de pesos. Esto se planteó en la causa penal de la obra pública de Santa Cruz. Lo que para mí no se hizo y se debería hacer es la acción civil. Es decir, la acción civil significa, como cualquier empresa, como cualquier ciudadano, si a uno le generan un daño por un determinado monto, uno tiene el derecho, si es un fraude, de ir a plantear que es un delito, pero también en paralelo de decirle a un juez civil, señor, acá me sacaron esto que me lo devuelvan. No, pero creo que lo que se está intentando, ya se ha iniciado, es la acción civil sobre este mismo tema en la causa penal. El Código de Procedimientos, yo no soy abogado y en eso pido disculpas a los oyentes o a quien sea, pero por mi experiencia, el Código de Procedimientos en lo penal, que es a nivel nacional, a nivel federal, permite desde la última reforma, la gran reforma que hubo, creo que allí por el año 1992, sumar o adherir o incorporar a la causa penal para que tramite dentro del fuero penal el reclamo civil, porque si no siempre se estaba a la espera de la terminación de un caso penal que llevaba años para recién comenzar a partir de allí con una condena firme, con una causa civil o con una reclamo civil. Bueno, yo no quisiera entrar en tecnicismo, para no confundir a la gente. En realidad no es del todo así. Vos sos un experto también en este tema, yo sé. Bueno, yo escribí sobre el tema hace bastantes años además, pero no es estrictamente así porque con el cambio del Código Civil y Comercial de la Nación, no el procesal, el Código de Fondo, la verdad es que las acciones civiles no quedan condicionadas al final, a la terminación de la causa penal. Sobre todo cuando las acciones, la causa penal se demora, que es lo que pasa en los delitos de corrupción con periodos de 12, 15 años de duración. Yo creo que hay una cuestión de tipo práctico también, Alejandro, que es la siguiente. No nos olvidemos que en esto hay mucho dinero y hay muchos bienes dando vuelta. Me refiero a incrementos patrimoniales que han tenido los funcionarios que hipotéticamente por ahora se han enriquecido, o las empresas que ellos poseen, o que están bajo su dominio, o que están a nombre de terceros o de testaferros, y quien va a tener mayor posibilidad y más pronta posibilidad de conocer a fondo los detalles de todos esos bienes es justamente el juez penal que está interviniendo. Eso en teoría es así, pero en la práctica la verdad es que no hay prácticamente... Yo no conozco ningún antecedente, me hubiera gustado que tuviera algún penalista. Yo creo que esto va a sentar un precedente muy importante. Sí, pero los jueces penales no comprenden las cuestiones patrimoniales, no están técnicamente, tampoco, no tienen el know-how adecuado. Yo no generalizaría... Está bien, lo que vos decís es verdad, yo trabajé muchos años en penal, pero en este caso hay como un interés especial. ¿Por qué? ¿Por qué hay? Porque no es un caso más, es un caso en donde un presidente de la República, ex presidente está involucrado, en donde hay varios ministros y secretarios de Estado involucrados, es una causa, mega causa, súper emblemática para la Nación, es decir, yo entiendo y comparto lo que vos decís acerca de que en general los jueces penales no conocen a fondo el derecho civil y no lo aplican debidamente, pero este no es un caso más. Ojalá, igual... A ver, resaltemos la noticia. La demanda acá la está haciendo el Estado a través de... Sí, Vialidad, que ha hecho un estudio, además una pericia previa. Y que detrás de Vialidad seguramente la Tesorería de la Nación... No, y es el organismo técnico que determinó bien que se cumplió, que no se cumplió, es interesante. Yo estoy muy contento de que esto se haga. Lo que estoy planteando es que todos los organismos del Estado deberían cumplir su función, que se las impone la ley. Cada servicio jurídico tiene que determinar cada tres meses cuáles son los daños e informárselos a la CIGEN. Y la CIGEN tiene que tomar las medidas para iniciar las acciones civiles. Si esto se hiciera todo el tiempo, todas estas causas penales tendrían en paralelo, cada una de esas causas tendría en paralelo una acción de daños y perjuicios, que muchas de las cuales ya tendrían sentencia y ya tendrían medidas cautelares. Si el procedimiento habitual debería ser... En este caso me parece muy bien que se haya hecho así. De todas maneras, queríamos resaltar que es toda una novedad. Sí, es una novedad y yo creo que importante. Aparte es un mensaje, no solo una novedad. Es un mensaje, correcto. Porque una cosa es que se intente accionar contra altos funcionarios de todo un gobierno prácticamente, de las más altas investiduras del país, y otra cosa es decirle al señor, venga para acá, devuelva lo que usted robó. O lo que se llevó y no le corresponde. Tal cual. Esto es muy importante. La gente, el ciudadano, está harto que lo roben, que le quiten sus fondos, que se apoderen de los medios públicos y no se haga absolutamente nada. Bueno, ahora yo creo que se está intentando. De hecho, más allá de la iniciación de este proceso, en esta misma causa, ya ha habido la incautación de una cantidad de bienes. Es verdad. No nos olvidemos, por ejemplo, de todas las maquinarias y de los camiones y de los autos que han pasado justamente a la edad nacional y que ya se están reutilizando en la realización de obras públicas. Y eso que no tenemos la extinción de dominio, por la que no dejaremos de reclamar. Tampoco nos olvidemos, como en el caso de Jaime, que también creo que es el yate, en el caso de Jaime, que ha pasado a prefectura y ya se está utilizando, se repintó, o sea, se está dando una utilidad. De unas cuantas, de varias ONGs, se ha hecho toda una campaña ante los tribunales para que justamente los jueces se movilicen en este sentido. Yo participé en una de ellas, por eso hago el autobombo, que visitamos, me acuerdo en algún momento, con sendas cartas y peticiones expresas al juez Casanelo, justamente al juez Ercolini y también a Bonadio, que eran los, por ser los jueces que en ese momento y creo que actualmente también llevan o llevaban y llevan las causas más importantes. Pero no se hizo nada, finalmente. Bueno, no, que sí, que se hizo. Esto que te estoy contando fue posterior. Pero por eso, en cuanto al pedido de ustedes, ¿no? Sí, sí, fue posterior, se hizo, se hizo. Sí, 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 incluso llegamos a visitar a algunos de los camaristas. No, no, algo de esto ha tenido su resultado, lo que pasa es que es es un cambio muy significativo. Lo que nos faltaría, lo que vos acabas de mencionar y tenés mucha razón en eso, es que se sanciona de una vez por todas la ley de extinción de dominio. Sí, que se lleven los procedimientos dentro del Estado como corresponde, ¿no? Y hablábamos de organismos de control. Yo le iba a preguntar a Enrique sobre el otro tema, porque el otro tema justamente es en Aerolíneas Argentinas la aprobación de balances, pero no la aprobación de gestión. Es decir, se acaba, esto es interesante que la gente lo entienda, parece técnico, pero no lo es, no se le aprobó al directorio encabezado por Mariano Recalde la gestión de los años 2014-2015 y yo creo que eso tiene que tener consecuencias, ¿no? ¿Qué significa, Enrique, no haberle aprobado la gestión? Significa que ya es da la apertura que le hagan, le inician una causa, ¿no es cierto? De responsabilidad social, ¿no? La sociedad le inicia una causa a esta persona, ¿no? Reclamándole, reclamándole, digamos, los daños que pudo haber sufrido la sociedad por su mal desempeño. Y que los devuelva, es decir, que los pague de su bolsillo, este es el planteo. Yo me pregunto, ¿no hay una incoherencia de pronto aprobar el balance de un año, de un periodo y no aprobar la gestión de quienes llevaron a cabo digamos, las primeras ejercicios? Mira, en general, vos sabés que es una confusión que a mucha gente le cuesta, ¿no es cierto? Voy a dar un ejemplo muy extremo, muy tonto para que se entienda. Supongamos que yo en una sociedad me robo la plata de la caja y en el balance, en el estado de resultados, pongo una pérdida por robo de la caja. El balance está bien, pero mi gestión estuvo mal. Es clarísimo, está muy bien. Clarísimo, muy buen ejemplo. perfectamente y está bien puntualizarlo de esa manera. Y además, quien hizo eso tiene que responder, le tiene que pagar a la sociedad. Porque lo interesante que Enrique lo dice y por ahí el que nos escucha no lo visualiza así, es una acción social de responsabilidad porque la de las líneas argentinas es una sociedad anónima. A pesar de que el titular de la mayor parte del paquete es el Estado, es una sociedad anónima, el dañezo le hizo a esa sociedad. Por lo tanto, la sociedad es la que tiene que hacer juicio a esos directores a los que no le aprobó la gestión. Y yo diría que hasta se puede afirmar, corro el riesgo de afirmarlo, que es una obligación del actual directorio después de haber rechazado aprobar la gestión, iniciar la demanda. Absolutamente. Si le hubieran aprobado la gestión, un accionista que no hubiera digamos votado a favor podría iniciar una acción individual de responsabilidad. Exacto. Pero aquí la sociedad tiene que iniciar la acción social. No es optativo. No. La tienen que iniciar. Porque esto los medios en general no lo han dicho. Fíjense que se dio la noticia pero no se dijo. Acá hay que iniciar una acción. Y esto viene a ser lo que estamos planteando desde el inicio nosotros del programa cuando muchas veces hablamos, no sé, hasta de juicio de residencia recordando nuestra historia patria antigua. Realmente los funcionarios no pueden no responder por lo que hacen. pero aquí están acostumbrados a que eso ocurra incluso ha habido hasta años de presupuesto nacional con cuentas no aprobadas por el Congreso de la Nación pero esto ha ocurrido muchísimo tiempo ahora está regularizado todo eso pero tuvimos muchos años en donde el presupuesto nacional no se aprobó la cuenta de inversión que sería la rendición de cuentas Recuerdo el Mundial 78 todavía nadie sabe qué pasó Unido de corrupción Pero recordemos volviendo a Aerolíneas recordemos algo que también creo que la gente nosotros mismos nos vamos olvidando que en la gestión justamente de Mariano Recalde se caracterizó porque los balances no se trataban no se aprobaban no se cerraban hubo muchos años no solo estos dos hubo varios años de atrasos en los balances tres, cuatro años y circulaba hacía circular incluso publicó esto es un trabajo que hemos hecho de algunas ONGs se publicaba en la página web de Aerolíneas Argentinas algunos números sobre presuntas gestiones y movimientos contables de la empresa que no eran reales que eran falsos que aparecían en la página web y al tiempo desaparecían incluso se ha iniciado en su momento una causa penal que estuvo y está en manos del juez Luis Rodríguez denunciando justamente este tipo de maniobras que dio lugar a que esa investigación fuera ahondada y que justamente después de tres, cuatro años de atraso y de irregularidades que cuando se auditaban estos balances iba marcando perfectamente bien la Auditoría General de la Nación de Leandro de Spuy iba puntualizando las anomalías e irregularidades de estos balances bueno eso permitía conocer un poco de lo que estaba pasando en Aerolíneas pero vuelvo a repetir tres, cuatro, cinco años después que los hechos la Auditoría tiene ese problema el único organismo que funcionó con seriedad en los últimos años que es la Auditoría funciona ex post es decir que analiza lo que ya pasó con lo cual tiene poca posibilidad y si lo aprovechamos acá la presencia de Enrique para tratar el tema de la playa de estacionamiento esto es una cosa realmente que barbaridad que barbaridad porque además pasó un poco desapercibida Enrique vos la conoces bien a ver playa de estacionamiento a ver contanos de qué playa de estacionamiento estamos hablando y relatemos rápidamente la maniobra sí en el diario hace pocos días se salió del Hospital Argerich el tema de la fundación Hospital Argerich creo que se llama y más o menos contaba de qué se trataba yo realmente hace 20 hace 25 años atrás me desempeñaba en la inspección general de justicia y tuvo un expediente similar a este en donde se pedía la autorización para funcionar de una fundación creo que era el Hospital Garraf pero no estoy absolutamente seguro lo que sí recuerdo es de que la administración general de puerto le daba en concesión toda la franja que iba desde digamos donde están los tribunales de Comodoro Pi hasta prácticamente donde termina la calle Huergo o sea todo Puerto Madero es impresionante ¿Cerque bus? Sí, no mucho más allá todos los estacionamientos que tenés enfrente de los restaurantes donde todos nosotros habremos estacionado alguna vez muchísimo todo eso se dio en concesión por la administración de puertos a fundaciones yo leí en un momento dado porque cuando llegó el expediente lo tuve en mis manos pedí digamos documentación respaldatoria de lo que se afirmaba y vi que la administración de puertos daba en concesión a la fundación con el argumento que creo que es correcto de que la inspección general de justicia era la autoridad que tenía que controlar sobre la existencia y sobre digamos los fines de la fundación en principio perdoname la interrupción una fundación es para que la gente entienda en palabras muy fáciles simplemente una asociación de personas que tiene no ok vamos bueno empecemos una fundación es una persona jurídica si es una persona jurídica no necesaria no una asociación y se distingue pero formada por un grupo de personas no puede ser una persona sola ok a ver el caso más típico de fundación para que la gente lo entienda es la fundación Nobel donde alguien dejó un patrimonio un fondo para que se reparta en una cuestión es de fin común clarísimo a una digamos a destinatarios no identificados no sé pero la clave la clave es que no tiene fines de lucro la clave es que tiene como finalidad el bien común y ausencia de fin de lucro no puede ganar plata no no es así el fin de lucro hay que entenderlo que el fin de lucro se habla del fin de lucro objetivo y fin de lucro subjetivo lucro es ganancia puede ganar plata lo que no puede es digamos los fundadores los que trabajan ahí etcétera llevársela llevársela tiene que ser destinada al bien común Enrique para hacerlo fácil la plata que ingresaba por la recaudación de las playas de estacionamiento ¿quién se la quedaba? bueno ahí viene la cuestión la fundación en realidad en lugar de ser el sujeto que explotaba las playas a su vez la subconcesionaba entonces de la recaudación le pagaban a la fundación una cantidad que era muy muy bien digamos despreciable vil y ese dinero es lo que en principio se destinaba al hospital o sea si yo en la fundación tengo toda esa concesión se la doy a 40 personas distintas cada uno de ellos gana 100 mil pesos son 4 millones y le entregan a la fundación 10 mil pesos por mes y esos son los 10 mil pesos alguien se llevó 3 millones 900 mil es decir ponele acá son 3.500 metros cuadrados de concesión de playas de estacionamiento en los mejores lugares de Buenos Aires ¿no? no vamos a hacer la cuenta cuántos autos entran etcétera y 15 años ten en cuenta 15 años es decir yo recibo eso fundación de bien público que la idea es que recaudo plata para el hospital Argerich para el hospital Garrahan para cualquiera de estos hospitales cobro 10 mil pesos por mes y te la doy a vos es decir no no yo te contrato subcontrato a vos vos me das 10 mil pesos a mí yo fundación cobro 10 mil pesos y los millones de pesos que se sacan de la playa se los llevan los subcontratistas que además por lo que dice el artículo de los diarios le daban un ticket que decía bono contribución hospital Argerich para hacerlo más lindo en realidad se mezclaba la cuestión porque esto eran subcontratistas no era la fundación en sí misma pero ponía una bandera que decía fundación las fundaciones en general no están obligadas a cumplir con las normas fiscales en el sentido de normas de facturación y demás te daban un bono te daban una factura digamos tipo impresa acá nos falta decir ponerle nombre y apellido a esto y me parece que esto tiene mucha vinculación además de los años en que todo esto ocurrió y ahí está la explicación de por qué fue posible realizar esta maniobra evidentemente porque gente allegada a las mayores decisiones de gobierno de esa época le hace gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en particular su médico de cabecera y su gente allegada el doctor Escapavento si no recuerdo mal también vinculado con el hospital Argerich o con el manejo de todo lo que tenía que ver con la unidad presidencial radicada allí dentro del hospital Argerich para cualquier cuestión médica que surja respecto del presidente de la república bueno aprovecharon esa situación y se han hecho el gran negocio quedándose con el grueso del dinero que debió haber ingresado al hospital y no al bolsillo de estas personas que son las que ahora están siendo investigadas por el juez por lo menos eso es lo que piensa el juez que lo procesó al director del Argerich bueno si los procesó es porque ya tiene semiplena prueba por lo menos de que esto ha ocurrido y está ocurriendo yo creo que esto ya ha cesado pero que ocurrió durante y lo embargó por 30 millones de pesos a Spacavento cosa que pensándolo rápidamente debe ser hasta una suma pequeña porque 15 años de semejante aprovechamiento de una playa ahora es muy grosero creo yo yo creo que eso no es tan grosero y difícil de verlo porque el tema es que una fundación es una entidad de hecho privado y de repente los controles no son como los controles que el presupuesto que perdón que el parlamento tiene sobre actividades del estado entonces no se controla eso se controla mal entonces justamente entregar a una fundación y no fue solamente el gobierno anterior yo tengo una pregunta sobre esto puntual porque me parece que eso es interesante vos fuiste protagonista de ese análisis de una fundación que recordás que era la del Garrahan también estuvo involucrada en otra concesión de playas de estacionamiento similar porque de ese es tu recuerdo vos comentabas antes del programa que esa contratación fue rechazada por la inspección no no la personería jurídica yo estuve hasta el año 2003 en la inspección de justicia recuerdo haber hecho un dictamen en contra y recuerdo que salió la resolución en contra luego pasé en comisión a la comisión de valores y luego volví a la inspección de justicia pocos meses antes de retirarme del estado y cuando estuve ahí averigué porque me quedó muy grabado este tema y preguntando a algún compañero me dijo no al final la probaron la autorizaron a funcionar es decir le regalaron la herramienta para poder hacer la maniobra no sé si modificó digamos los argumentos que tenía o defendió los argumentos que había bueno desde aquí convocamos a que se investigue un poco más a todas esas fundaciones yo veo que a Enrique le hicieron la maniobra bypass lo mandaron a la comisión de valores y a la vuelta te encontraste con la sorpresa pero bueno Alfredo yo te quería preguntar a vos porque tenemos otro tema y creo que vos estás en tema interesante ¿no? se han vendido algunas de las empresas más emblemáticas de la obra pública que además tienen algún grado de vinculación por lo menos a nivel de parientes etcétera a digamos al actual presidente de la república que sin abrir un juicio definitivo de ninguna manera pero sí abrir el paraguas ¿por qué? porque ambas empresas una relacionada con el primo del presidente y la otra con el mejor amigo del presidente y exay Caputo exactamente de la familia Caputo que no es el ministro de finanzas sino el etnico Nicolás Caputo ¿no es cierto? ambas empresas se vendieron claro ¿qué venía pasando con estas empresas? estaban siendo un poquito cuestionadas y muy observadas porque al tener este vínculo tan cercano con el presidente de la nación aquellos negocios u obras de significación contratadas o que eran lanzadas solicitadas por el Estado Nacional de alguna manera era complicado que se presenten y ganen estas licitaciones yo creo que bueno primera señal es que las empresas parece ser que se han vendido por valores muy significativos no es que se han rematado o se vendieron como empresas con poca actividad sino todo lo contrario no parecen ventas simuladas en absoluto parecen ventas muy razonables no, no al contrario yo diría por valores en donde no solo quizás esté allí se esté pagando el valor propio interno de lo que valen las empresas sino un poco más también un plus que habrá que analizar con el tiempo si esto es verdad si fue así y por qué razón existió ese plus si es que existió en cada uno de los casos pero lo que se prevé y que de hecho ya se ha anunciado que en ambos casos estas empresas lo han dicho públicamente esto lo podemos leer en los diarios se van a quedar justamente a eso mismo es decir a intervenir en cuanta nueva obra o licitación aparezca y por supuesto lucharán por estar en los primeros lugares y si no ganar buena parte de esa licitación veremos qué pasa con el tiempo veremos que prevalezca todo lo que tiene que ver con la transparencia y que otras empresas de esta misma actividad de la misma categoría compitan en un pie de igualdad cuando aparezcan las obras importantes en un futuro pero veamos tengamos observemos bien qué es lo que pasa con estas firmas y esperemos que no se trate los adquirentes los compradores de estas empresas en nuevos personajes tal como tuvimos que vivir y sufrir en los últimos años como qué sé yo Lázaro Báez o como Cristóbal López que fueron empresarios de pronto muy vinculados o amigos del poder por supuesto siempre camuflados siempre tapados siempre como testaferros negando absolutamente todo vínculo pero que en la realidad nos encontramos que era todo lo contrario así que esa es un poco la advertencia el cuidado si yo veo enormes obviamente diferencias no es que vea puntos de comparación pero me parece que estar atentos y sobre todo atentos a los conflictos de intereses que es un problema que ahora yo les quería leer un par de frases que supongo que escucharon una por ejemplo dice quisiera que se fueran lo antes posible ¿nosotros? no, no, no no precisamente pero antes que eso el mismo personaje que dijo lo anterior había dicho si es que llegamos al 2019 estas son las palabras del juez de la corte interamericana de justicia del doctor Zaffaroni hace pocos días palabras muy tristes yo creo que se asoció esto con las declaraciones de Hugo Moyano cuando dijo les queda poco a ellos y me parece que no fue del todo justo no porque lo vaya a defender a Moyano sino porque leyendo todas las declaraciones de Moyano estaban en otro contexto en el caso de Zaffaroni fue clarísimo quisiera que se fueran lo antes posible dicho por un juez que fue juez de la suprema corte y que hoy representa a la Argentina en un tribunal internacional el más importante de América es gravísimo yo que yo comparto creo que esto forma parte de algún plan de desestabilizar o limar un poco digamos los anclajes de este poder ejecutivo actual que tenemos que defenderlo a pesar de todas las cosas que podamos desconfiar como lo que mencionábamos recién de estas empresas pero debemos de alguna manera lograr que la democracia quede absolutamente innegablemente afianzada arraigada y que nadie dude que este es el sistema que nos tiene que mantener irregular en todos los próximos años o siglos y nada tiene que modificar esta realidad si hay algún asunto que cuestionar bueno estarán los mecanismos constitucionales que están establecidos mientras tanto tenemos que cumplir los periodos de llegar a feliz término en todos los periodos constitucionales y dejar gobernar como corresponde yo diría más que eso además apoyar apoyar porque además lo contrario provocar de esta manera un quiebre del orden constitucional es prácticamente una convocatoria un delito yo creo que hay un par de planteos muy serios que comparto en lo personal acerca de la incompatibilidad del cargo de juez de la corte interamericana de justicia con una militancia partidaria que llega a extremos tan agresivos y violentos como los que ha llegado el doctor Zaffaroni hay un pedido concreto del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires y una petición que tiene más de 100.000 firmas que reclama justamente su remoción que por supuesto no depende del estado nacional depende de la propia corte pero creo que es un tema considerado bueno se nos pasó la primera hora la primera hora del 2018 que ha sido un gran placer retomar la actividad tomar el contacto con nuestros oyentes si es que alguno todavía nos confía pero no tenemos duda y que prometemos para este año introducir algunos cambios queremos seguir mejorando traer visitantes y entrevistados de primerísimo nivel como lo hemos hecho columnistas columnistas y los mejores temas que se nos vayan ocurriendo y que vayan surgiendo para tratamiento y también les pedimos por favor participen tenemos en los medios abiertos no los anunciemos pero prometemos que a partir de la semana que viene los vamos a poner en conocimiento para que puedan participar desde su casa será hasta el martes próximo muchas gracias por el 1220 1220 AM un abrazo para todos Ecomedios